Algún día cuando duermas, prenderé dos varillas de incienso Y antes que en sueños me pierdas, pediré tres deseos para ti y para mí Tomaré aquel saco del closet, y cuando te has que esté muerto de tu cama saldré Convertiré mi alma en un credo, y en un crucifijo que darán los recuerdos Y en un viaje perfecto, rozaré mi alma en tu cuerpo Desnudaré tu pensamiento en gajos, y el amanecer a tu lado Contigo estaré Contigo estaré Algún día cuando duermas, brotarán recuerdos entereros Y yo junto a ti, nunca podrás olvidarte de mí Tomaré aquel saco del closet, y cuando creas que esté muerto de tu cama saldré Convertiré mi alma en un credo, y en un crucifijo que darán los recuerdos Y en un viaje perfecto, rozaré mi alma en tu cuerpo Desnudaré tu pensamiento en gajos, y el amanecer a tu lado Contigo estaré Convertiré mi alma en tu cuerpo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video